No a todo el mundo convenció, había muchas expectativas ante este nuevo Mirror Sides Catalyst La secuela de algo que comenzó hace muchos años, de un juego que la verdad fue mítico el primer Mirror Sides Y una secuela que no a todo el mundo convenció el porqué, bueno pues lo hemos hablado en numerosas ocasiones Quizá no sea tan, por así decirlo, tan parecido al primero, quizá la gente esperaba más bien seguir esa línea Y bueno pues el vuelco que se le pegó a este Mirror Sides Catalyst no gustó a todo el mundo Ahora quien habla del tema es la compañía Electronic Arts, quien asegura que Mirror Sides Catalyst ha alcanzado sus expectativas de ventas Ellos están contentos, eso sí, no han querido dar cifras Electronic Arts ha asegurado que Mirror Sides Catalyst, lanzado hace tan solo un mes, ha conseguido alcanzar las expectativas de ventas que tenía la compañía en él Y dicen lo siguiente, estamos muy contentos con haber traído este personaje y este mundo al mercado Es un gran juego de mundo abierto, así que hicimos una gran evolución de la experiencia original y estamos muy orgullosos de ello Es lo que comentaba la señorita Laura Millie de Electronic Arts sobre este título Desgraciadamente no dio detalles concretos sobre sus cifras de ventas Es de modo que se desconocen cuáles serán las expectativas de la compañía para esta nueva aventura de Fate Mirror Sides Catalyst, a diferencia del primer juego, presenta un mundo abierto donde Fate podrá recorrer libremente la ciudad glass Gracias a su agilidad y movimientos de parkour El juego está disponible en Xbox One, Playstation 4 y PC It's a damn kid, get her